Hay falta de respeto, en todas partes el automovilista se cree dueño de las calles y avenidas de una ciudad y no quiere compartir porque dice, es que las ciudades se hicieron para los automóviles, pero antes de los automóviles estaban los caballos, compañero, ¿no? O sea, no, no, los automóviles son del siglo pasado para acá, ¿no? Entonces, sí, es propio decirlo que en este día y todos los días, podrás poner al ser humano en el centro de la discusión, por así decirlo, y que es el más vulnerable y darle el derecho que ya lo tiene en México a la movilidad y decidir cómo se quiere mover, si se quiere mover caminando, si se quiere mover en patines, por ejemplo, pues que tenga, tiene todo el derecho de hacerlo, pero que haya una infraestructura segura y adecuada para ello. Es momento también de decir que las calles de México no son seguras, por eso la ley de movilidad, y ahora nos da mucho gusto que se va a, ¿cómo se dice?, a homologar en los estados y en los municipios basados en lo que dicta la ley, y eso es de aplaudirse. Claro, y sobre todo que aquí estamos ante un reto cultural muy importante, que yo creo que es algo que hay que poner sobre la mesa de discusión, sobre todo porque se nos ha inculcado a eso, incluso hay una cultura aspiracionista de decir un carro es lo ideal, la mayoría de las personas cuando tienen sus primeros trabajos siempre empiezan a trabajar para juntar dinero para un carro, incluso a veces dicen por los tiempos, por el calor, o sea, ya te vas creando necesidades que antes no existían, pero va a ser todo un reto poder aplicar ya esto en la práctica. Digo, en papel es muy bonito, toda la ley de movilidad viene muy bien, pero ya, y ustedes lo viven día a día, ¿cuál crees que sería el principal reto de empezar a cambiar esta forma de vivir? Pues yo creo que principalmente por las infraestructuras de las calles, ¿no? También sería la, pues cuando se hace la capacitación de ser automovilista, pues reconocer también el, darle prioridad, pues recordar y reforzar la prioridad a los ciclistas, también a las personas en patines, patinetas, pues porque no todas podemos conseguirnos un carro que tenga aire, que nos cubra de otros carros que van muy agresivos, este, y pues la gasolina también sube más y pues con los, siendo ciclistas, siendo transporte en ruedas, pues que no sea motorizada, nos ayuda más a, a movernos, pues y a cuidar más el ambiente, pero si, volviendo a lo anterior, pues sería, pues la infraestructura de las calles, el respeto de las, de, hacia nosotres y, pues sería también, ajá, como que motivar más en sí a los automovilistas, que pues no somos ciclistas. Migrar a las ruedas, digamos. Ajá, sí. Ah, pues no al tanto, porque pues también entiendo que Hermosillo es una ciudad diseñada para carros, pues cada vez más, pero podríamos motivar más a, a la infraestructura en sí, a reestructurarla y motivar a la gente, pues que también ande en bicicletas, ¿no? Aunque está muy difícil, siendo que a la hora, a la media hora de doce, pues está muy fuerte el sol, pero ya moviendo más eso, impulsando más el movimiento en ruedas, pues ya, pues puede que también como que si ya hay más gente, pues va a haber más respeto hacia nosotres, va a haber más cuidado y nos van a considerar en las calles, que, así como ven de la, pues, a grupos como usted, al que usted pertenece y a varios que en las noches andan en conjunto, así, y se respeta, pero estaría suave que esos grupos pudieran estar sin un carro atrás que lo esté vigilando, pues. Sí, sí, y sobre todo yo creo que ese es uno de los principales retos. Ahorita que les comentaba de, digamos, estos retos culturales que se tienen, porque sí se tienen, por otro lado, hay personas también que les encantaría poder moverse en bicicleta, les encantaría no tener que gastar en gasolina, tener el tiempo incluso de hacer ejercicio mientras estás en un trayecto, pero luego nos encontramos con esto que nos acaba de comentar Ari, que es el hecho de que como no hay respeto, como no existe la infraestructura suficiente, hay personas que por miedo dicen, bueno, me encantaría irme en bicicleta al trabajo, pero si tengo que atravesar este bulevar donde los carros no se paran, y evidentemente no hay infraestructura, pues toman otra decisión. Sí, así es, el miedo es lo que nos paraliza, por así decirlo, a la mayoría de la sociedad, sonorense, hermosillense, por así decirlo, pero como te digo, hemos rodado en las principales ciudades de México, en bicicleta, y es lo mismo, es lo mismo, o sea, entonces la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, sí creo que viene a atacar eso. Por ejemplo, se va a hacer oficial y, por así decirlo, obligatorio, el alcoholímetro, por ejemplo, y aparte el examen de habilidades a la hora de entregarte tu licencia de manejo. Si me explico, todas esas cuestiones están observadas ahí en la ley, en algunos artículos por ahí, y también, pues la accesibilidad, la seguridad y la prioridad, según la escala de la pirámide de la movilidad, poner al ser humano en el centro de la seguridad, por así decirlo, y no estar pensando en, como dice la compañera, en diseñar calles y avenidas para el automóvil. Por ejemplo, hasta los, hasta, por ejemplo, lo dice así la ley textualmente, que si en una avenida, por ejemplo, anteriormente se resolvía, por ejemplo, para la cuestión del tráfico de automóviles, hacer un puente antipeatonal, pues ahora se van a considerar la velocidad, por ejemplo, la seguridad y el cruce de peatones por ahí, de tal manera que con señalamientos y todo lo demás se baje la velocidad. Los límites de velocidad, por ejemplo, están bien establecidos en la ley general. Si te parece, Sebastián, vamos a una breve pausa y regresamos platicando de este tema. Seis minutos, ocho con dieciséis. Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora y seguimos con la mesa y análisis de este viernes, Día Mundial de la Bicicleta. Por cierto, se incorpora con nosotros a esa mesa de opinión. Pedro Reaño, ¿cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, estamos hablando, por un lado, la importancia del uso de la bicicleta, que yo creo que ya quedaron muy claros todos los beneficios, pero ahora estamos platicando de los retos y sobre todo analizando también el tema de la nueva ley de movilidad y seguridad vial, con la cual ahora se pone al ser humano en el centro, después vendría todo lo que es motorizado, y ustedes que lo viven día a día como ciclistas, ¿cuáles crees que serían los principales retos de aplicar una ley de esta naturaleza? Sí, yo creo que algo que es muy importante es idear una campaña de información para las personas que generalmente están, pues, conociendo carros, que son la mayoría. Muchas veces por desconocimiento se ignora mucho el tema de seguridad al ciclista y al peatón, con la señalización y con la separación de los carriles, por ejemplo. Entonces, es bastante peligroso rodar en las calles cuando las personas no saben eso. Y, pues, es comprensible porque durante muchos años se ha girado en la calle con el tema de los automóviles, donde, pues, se presume que la estructura vial es solamente para ellos, ¿no? Bueno, pues, esto es, yo creo que es un reto empezar a informarles a todos que esto no es así, que la estructura vial es, pues, para todos, ¿no? Claro. Información, educación, fundamentales son, sobre todo, para entender el respeto que se le deben tener a los ciclistas, a los peatones, que muchas veces, como ya lo comentamos, ciudades como Hermosillo, ciudades incluso como Nogales, están planeadas únicamente para los carros. Bueno, muchas de las ciudades de Sonora, porque también hay otros grupos en otros municipios que seguramente nos pueden estar escuchando en este momento y que también tienen estos grupos de ciclistas que también están impulsando este movimiento para que tengan espacios donde realmente se pueda transitar de una forma segura. ¿Qué es lo que tú destacarías de esta ley y cuál crees que sería el principal reto? Como bien lo dices, la socialización de la ley y la puesta en práctica, ¿no? Pero hay un sistema nacional de movilidad y seguridad vial que con la misma ley se va a iniciar y es el promotor de que se apliquen los estados, ¿no? Entonces, eso lo festejo también, por un lado. Y por otro lado, que es muy puntual, o sea, por ejemplo, la ley de tránsito para el estado de Sonora no es muy específico, no sé, como que le hace falta las letras chiquitas, ¿no? O sea, pero grandotas para que la entendamos todos, ¿no? Ajá. Entonces, ser más específico. La ley de tránsito para el estado de Sonora es, en esencia, protege, fíjate, sí protege al humano, ¿sí? Pero se enfoca más en el, ¿cómo se dice? En el ordenamiento de los automóviles o de los vehículos, ¿verdad? Ajá. Y en este caso, una nueva ley de movilidad y seguridad vial para el estado de Sonora, el principio fundamental o la esencia sería el ser humano, ¿no? Y la accesibilidad del ser humano a la ciudad con infraestructura segura, con campañas de difusión de todos estos nuevos valores. Es un nuevo paradigma. El de la movilidad es un nuevo paradigma. Poner al ser humano en el centro. El modelo estadounidense de construcción de ciudades está obsoleto ya. O sea, eso de poner al automóvil por delante como señal de progreso y todo eso está comprobado de que está obsoleto, fracasado totalmente en todo el mundo y por eso todo lo que se está haciendo a nivel mundial. O sea, la ONU dedica el día de hoy a la bicicleta por esas razones, no nomás porque se les ocurrió o porque nomás a nosotros como ciclistas de Hermosillo encaprichados porque queremos andar en la bicicleta. No, es un derecho de la ciudad, de la infraestructura ciclista, pero la infraestructura para las personas con discapacidad, las banquetas, ¿no? Las calles completas. O sea, no puedes andar por la banqueta si quieres ser peatón, no puedes andar en la banqueta porque no hay banquetas. ¿Cómo está? Nomás veamos el atraso que tenemos como México, no estoy hablando de Hermosillo nomás, en materia de movilidad en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque todo el recurso se fue para implementar supercarreteras o supercalles muy amplias para el automóvil. Utilizando ejemplos, ¿qué otros países tienen, digamos, mejores condiciones para los ciclistas? Colombia. Colombia es uno de los países que ha implementado presupuesto para mejorar la infraestructura ciclista y eso permitió que las personas decidieran lanzarse por la bicicleta como medio principal de transporte. Actualmente se puede ver en esa ciudad que hay un flujo de ciclistas grandísimo y que es básicamente una solución para personas que viven en las periferias o que tienen bajos recursos para poder movilizarse y llegar a sus trabajos, llegar a sus lugares de esparcimiento, en fin, en general, ¿no? Y en Latinoamérica, pues, es algo que ha venido implementándose desde hace varios años y varias ciudades ya están, pues, como dice Sebastián, bastantes adelantados en este tema. Es importante que nosotros, pues, mantengamos firme como esa visión global de poner al ser humano en el centro, ¿no? Siempre ha sido como una pirámide jerárquica de la importancia de la movilidad, de priorizar en el peatón primero y luego, pues, en los demás. Ari, Jael, ¿qué otro país tú pondrías como ejemplo, como un ideal al que deberíamos de transitar? Bueno, pues, bueno, no me acuerdo muy bien definitivamente, pero sí he visto un país europeo, no me acuerdo. Holanda, 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 ¿sí el qué? Holanda, ¿verdad? Sí iba a decir Bélgica, gracias por decirme. Copenhague. Copenhague. Dinamarca también. Sí, pues, ha visto que ahí como que ya, pues, ahí, pues, ya son más países más desarrollados, pues, Europa, ¿no? Este, hay mucha, mucho más desarrollo, mucho más, más, pues, ya tiempo, ¿no?, de desarrollo en sí. Y, pues, sí he visto que en Holanda, me dijiste, ¿verdad? Holanda, sí. Holanda, pues, ya modificaron todas las calles para priorizar al peatón, pues, o sea, perdón, se da, pues, que hay mucha, mucha movilidad a pie y a rueda, pero también se entiende que ya, pues, puede ser un poco más fácil porque son ciudades más pequeñas, son lugares más pequeños ya que llevan desarrollo de hace, pues, muchas décadas, pero, y acá son ciudades grandes, pero también se pueden adaptar. Pues, pues, no, no importa el tamaño en sí, si, mientras se tenga empatía, además de respeto que había dicho, había dicho, perdón, este, si no teníamos empatía, pues, este, para eso podemos, pues, abrir más camino para nosotros, los ciclistas, todas las personas que se muevan sobre ruedas no motorizadas en sí. Bueno, también motociclistas también. Claro, y en este caso me llama mucho la atención lo que ahorita nos estaba comentando, Pedro, el caso particular de Colombia. Sobre todo porque muchas veces cuando se habla de modificar la infraestructura, cuando se empiezan a hacer estos planes, son en los lugares que están más transitados o que son más comerciales de las ciudades. Ahorita he comentado un punto que me parece muy interesante, que es el tema de priorizar a las personas que tienen menos recursos. Sobre todo porque sabemos que conseguir una bicicleta pudiera ser mucho más barato que comprar un automóvil, que además cada semana le tienes que estar metiendo combustible, que ya genera un gasto para la familia, que a lo mejor con lo que ahorita, pues, abarca el salario mínimo, no muchas personas se lo pueden costear. Transitar hacia esto, pero transitar hacia las personas que están en una condición más vulnerable, ¿no? Sí, así es. Y ahorita comentabas de que es cuestión de educación o de que, por ejemplo, la compañera decía que están más avanzados en Europa o a lo mejor en Colombia. Por cierto, Pedro es colombiano, entonces sabe de lo que habla, ¿no? A ver, a ver, a ver, o sea, esta ley, por ejemplo, está súper actualizada y la ley de tránsito para el Estado de Sonora, si le diéramos una remasterizada, por así decirlo, tiene mucho, muy, muy importante, o sea, está a favor de evitar lesiones, está a favor de un orden, etcétera, pero ¿qué pasa? Que no hay una capacitación y no hay una constante promoción de la ley en este caso o del espíritu de la ley, en este caso del tránsito para el Estado de Sonora y la posible ley de movilidad que ya la queremos, por ejemplo, para el Estado de Sonora, donde empiece todo este mecanismo de estar informando a la sociedad a través de cómo, pues a través de a la hora de ir a sacar tu licencia, pues macheteártela y que no solamente te la aprendas de memoria, ¿no? Sino que se vea, que se vea con tu habilidad y, o sea, también eso es una propuesta que viene aquí en la ley y que nosotros hemos dicho. O sea, que camine y que actúe como un conductor de automóviles consciente, respetuoso. Si no se observan esas conductas o ese cambio de hábito, no te damos la licencia y se acabó el permiso para circular. Ahí es donde tenemos ya los elementos legales para hacerlo, pero no lo hacemos, ¿por qué? Por una mala cultura o un mal hábito de hacernos como que no pasa nada. Sí, para ir cerrando, empiezo contigo, Ari, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Pues, bueno, llevo poco tiempo siendo ciclista, aquí tengo a mi amigo Pedro de Guía, pero sí he visto, pues, que hay mucha priorización, que el Mosillo es una ciudad para autos y estaría, pues, sería un gran avance como ciudad, como estado en sí, que impulsáramos más la priorización a los peatones y a las personas que se mueven en ruedas no motorizadas en sí, para cuidarnos entre todos, porque si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién más nos va a cuidar en sí? Sí, totalmente. Pedro Reaño, en un minuto, ¿con qué te quedas? Bueno, yo llevo aproximadamente 10 años montando en la bici en esta ciudad y, pues, he visto cómo los espacios van creciendo poco a poco, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo iba a la universidad era una o dos bicicletas las que aparcábamos ahí y ahora es muy diferente, ahora se llenan los estacionamientos para bicis. Muchas personas me han comentado que tienen miedo, pues, de transitar al tema de la bicicleta por cuestiones de seguridad. Entonces, yo también, pues, lo que hago es ser como ese pequeño ejemplo de que, pues, claro que sí ruedo con miedo, porque, pues, hay personas que no, pues, son muy peligrosas al volante, pero, pues, es parte del cambio y es parte de algo que se está dando y entonces sería bueno, pues, animar a las personas para que transiten en la bicicleta. Bueno, Sebastián, en 50 segundos, ¿con qué te quedas? Ah, bueno, a mí me da gusto ver a veces, no sé, dos, tres veces a la semana a Pedro, porque somos usuarios de la bicicleta y nos encontramos seguido en varias partes, en varios rincones de nuestra ciudad. Me quedo con lo siguiente que dice la ley. Dice así, en uno de los apartados, en el artículo 49, dice, las medidas mínimas necesarias de tránsito en esta ley ya es la prohibición de hablar por teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación, así como leer y o enviar mensajes de texto por medio de cualquier tipo de dispositivo electrónico, salvo que se realice mediante tecnología de manos libres. Ahí está muy claro. Eso es lo que me encanta de esta ley. Entonces, vamos a aplicarla, ¿verdad? Autoridades, ahí está el mensaje para que se pongan a trabajar y apliquen la ley en ese sentido. Pero también, antes de sorprendernos con multas o con etcétera, una capacitación a través de esos sistemas y, aparte, difusión de todos estos cambios que ya están, que son reales y son presentes ya. O sea, nosotros sí estamos actualizados en esto. Así es. Sebastián, Pedro, Ari, les agradezco mucho que hayan platicado con nosotros esta mañana de viernes, 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta. 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a pausa y volvemos.